Muy bien el canal, en el día de hoy os traigo nuevas noticias sobre Shiba y como siempre primero vamos a realizar un pequeño análisis de gráfico y ahora pues vamos con esas últimas noticias sobre Shiba. Bueno pues el precio de Shiba actualmente está bajando como estamos viendo aquí en el gráfico estamos de 3.100, esta mañana estábamos subiendo pero de repente pues se torció todo el plan y fijaros que actualmente pues estamos bajando otra vez estamos en rojo al igual que el resto del mercado y cabe destacar que esto también viene motivado porque el Bitcoin fue rechazado de los 46.000 dólares y por eso pues ha bajado y por lo tanto pues nos ha arrastrado con él y también cabe destacar que ahora vamos a leer una noticia sobre la inflación de los precios y el aumento del interés en Estados Unidos también es lo que ha provocado que en este caso pues caiga la bolsa de Wall Street y también el mundo criptográfico también está bajando ¿no? Y como está viendo pues actualmente en este gráfico Shiba está corrigiendo como decía antes esta subida que teníamos en las últimas, bueno en esta última vela de 4 horas, en la penúltima, fijaros que en esta última pues ya estamos bajando otra vez y actualmente pues como decía anteriormente estamos en los 3.100 y bueno pues también cabe destacar que tenemos aquí un soporte en caso de que sigamos bajando que está colocado en los 2.820, aquí estaría el soporte más fuerte para Shiba en este gráfico y también como siempre la resistencia que hay que romper la siguiente resistencia que está colocada aquí los 3.600 y bueno pues de momento fijaros que por lo visto pues esto es un mercado bastante, bueno bastante volátil ¿no? que en cualquier momento podemos estar subiendo y que a las siguientes 4 horas volvamos a bajar, como sabéis esto es así, o sea no es algo fijo que veamos que suba y digamos vale esto va a seguir subiendo ¿vale? porque muchas veces subimos y luego de repente pues de la manera menos esperada pues vuelve a bajar ¿no? y como decía anteriormente pues esto viene motivado básicamente por Estados Unidos que en este caso pues hay una inflación es decir, los precios, también se prevé un aumento en el tipo de interés ¿vale? entonces por eso pues hay menos poder adquisitivo, hay menos dinero y por lo tanto pues invierte menos, si se invierte menos, menos capitalización que eso también se transforma en bajada de los precios de las criptomanías aunque también yo pienso que en este caso la bajada de los precios es positiva porque aquí cuando baja el precio es un precio que se forma pues bastante bastante, bueno para la gente que quiere entrar o para la gente que quiere acumular es un precio bastante atractivo y que en ese momento pues empieza a entrar el volumen y vuelve a subir, fijaros que aquí lo que ha hecho es eso ¿no? subir pero no ha subido tanto, o sea no ha entrado tanto volumen para que vuelva a subir otra vez hacia arriba ¿no? y en este caso pues nos encontramos otra vez bajando y esperemos que haya un rebote cuanto antes, antes de tocar, esperemos que no toque el soporte de aquí y que rebote cuanto antes hacia arriba ¿no? que como sabéis pues en las últimas horas las ballenas han acumulado bastantes tokens, han comprado unos 20.000 millones 20 millones perdón en dólares en tokens de Shiba por lo tanto pues se prevé que haya una subida y como siempre digo las compras se deben de realizar cuando está bajando el mercado no cuando está subiendo así que en todo caso si querías comprar Shiba o querías aumentar tu bolsa o sea tu compra en Shiba pues este sería un buen momento para entrar, podría bajar más claro que sí pero de todas formas como siempre digo esto en cualquier momento puede arrancar hacia arriba porque fijaros en este gráfico que aquí antes de arrancar hacia arriba fijaros que veníamos pues de una vela rojo fijaros que habíamos bajado y de repente de cara a las siguientes 4 horas fijaros lo que ha subido y ha seguido aumentando ¿no? por lo tanto pues como siempre digo no te va a decir lo que tienes que hacer, o sea lógicamente cada uno invierte, cada uno es responsable de su inversión pero como siempre digo las bajadas son buenas para acumular y para comprar si quieres entrar en el mundo de las criptomonedas y en concreto en Shiba. Así que bueno pues antes de continuar con el vídeo también si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y como siempre te recuerdo que abajo en los comentarios en el primer comentario fijado vas a encontrar un comentario en el cual te voy a estar indicando pues las instrucciones para que puedas participar en un sorteo de 750.000 tokens de Shiba así que abajo vas a encontrar las instrucciones para que no te lo pierdas y ahora sí que sí vamos a arrancar con las noticias que en este caso pues el motivo principal de la bajada de los precios ha sido por esto, fijaros que nos dice que Wall Street y las criptomonedas caen por eminente alza de tasas e inflación de Estados Unidos. Como estamos viendo en esta noticia pues esto es del día 9 me parece bueno del día 10, esto fue de ayer ¿vale? Entonces pues esto pues tiene todo, o sea tiene que ver con el mercado criptográfico como sabéis cuando baja la bolsa americana, cuando baja Wall Street también nos suele arrastrar con él ¿vale? entonces es lo que ha pasado y por eso ahora mismo pues estamos nosotros también en Shiba y el resto de las criptomonedas pues corrigiendo parte de esa subida que hemos tenido aunque también cabe destacar que aunque estemos ahora mismo rojo fijaros que seguimos igualmente mucho mejor que hace una semana y de hecho pues fijaros que en esta noticia la otra noticia que bueno esta la voy a comentar después pero en esta noticia la vamos a ver bastante mejor fijaros que en una semana ¿vale? esto esta semana hemos subido un 49,7% fijaros que somos el token que más ha subido durante la última semana y de hecho pues fijaros que aquí también tenemos, estamos por encima ¿no? de Ethereum por ejemplo que ha subido el 16, estamos por encima del Cardano que subió 8,9% por encima de Solana que subió 5,1% y también por encima de Ripple que en este caso pues fijamos que estamos en el top 1, o sea hemos subido bastante en una semana y por lo tanto pues esto también cabe decir cabe destacar que si hemos subido tanto es porque hay tanto interés y que la gente pues no se quiere perder esta subida que como siempre digo Shiba tiene mucho que decir todavía aún no estamos en todos los exchanges faltan por listarnos en más exchanges que de hecho el día 16 vamos a entrar en Foxbit en un exchange brasileño ¿vale? y bueno pues poco a poco nos están listando pues esos exchanges que nos faltan también cabe destacar que nos falta por sacar Shibarium que lo van a sacar dentro de poco por lo que han anunciado dentro de poco va a estar sacado también van a lanzar aparte Shibarium, Shivalance que como sabéis dentro de Metaverso se va a poder comprar terrenos, lotes de tierra para que podamos comprar nuestro hogar ¿vale? es decir para poder comprar nuestro terreno y subir nuestra casa, hacer nuestra casa y demás bueno como sabéis ese mundo está muy de moda y es un nicho que está atrayendo bastante inversor y que está siendo bastante atractivo y bueno pues como sabéis al resto del mercado que también que falta bueno el resto de los proyectos que faltan por lanzar y que poco a poco pues nos irán diciendo ¿no? y bueno pues poco a poco seguramente vamos a ir viendo buenos precios sobre Shiba y también esta noticia que es bastante buena fijaros que Uber que como sabéis es una plataforma de transporte que es bastante popular, bastante famosa y se utiliza muchísimo fijaros que va a empezar a aceptar Bitcoin como método de pago en algún momento según el CEO de Uber ¿no? y como sabéis pues esto es un plus hacia Bitcoin y también hacia el resto de las criptomonedas y de hecho pues fijaros este comentario que también me llamó bastante la atención dice lo que realmente dijo es que aceptará criptomonedas en algún momento o sea no solamente el Bitcoin sino que va a aceptar también pues el resto de las criptomonedas y el resto de los tokens seguramente ¿no? pero bueno si aunque empiecen con Bitcoin seguramente cuando empiecen con Bitcoin y ven que todo va bien que hay demanda ¿no? hay demanda seguramente pues van a meter más criptomonedas, van a meter más toques por lo tanto pues sería bueno que empezasen aunque sea por el Bitcoin y que después vaya metiendo más formas de pago, más criptomonedas y más toques por lo tanto pues esto como siempre digo es bastante, bastante bueno ¿y qué más tenemos de noticias? pues aquí tenemos también noticias bastante buenas que como sabéis las quemas son bastante importantes y fijaros que No Payments que es una plataforma de pagos dice que apoya la iniciativa de quema de Shiba Inu y ayuda a las empresas a quemar Shiba o sea fijaros que esta plataforma que es como un Paypal ¿vale? fijaros que en este caso pues quiere ayudar a que se sigan quemando los tokens de Shiba ¿no? fijaros que aquí ¿vale? dice que entre las empresas líderes No Payments una pasarela de criptopagos está ayudando a la comunidad de Shiba en esta causa y apoya firmemente la iniciativa ShibBurning como sabéis las quemas que se va realizando en Shiba pues cada vez las tenemos en ShibBurn que es el Twitter oficial y dice por esta razón No Payments constantemente educa y difunde la información sobre ShibBurn que es lo que decía antes y su importancia a través de su cuenta oficial de Twitter también la empresa insiste que otras empresas se unan a la iniciativa de ShibBurn la quema de tokens y acepta Shib como forma de pago muchas veces bueno pues como estamos viendo aquí si alguna empresa tiene dificultades para aceptar Shiba No Payments siempre estará ahí para ayudarla ¿no? bueno pues en este caso es un plus también ¿no? que tengamos más empresas que acepten el pago en Shiba ¿no? y por lo tanto pues también estamos considerando o sea estamos ayudando a la quema de los toques y por lo tanto pues esto es bastante bueno como siempre digo tiene mucha importancia la quema de los toques aunque se quemen muy pocos pero como siempre digo es mejor que se queme algo a que no se queme nada no lo mismo 10 que 0 ¿vale? por lo tanto pues poco a poco estamos ayudando a quitar esos toques de la circulación para que se pueda inflar ese precio y que podamos llegar a tener un buen precio en Shiba ¿no? y bueno pues durante esta tarde fijaros las quemas que se han ido realizando hace una hora pues se quemaron un millón y medio y bueno pues aquí en ShibBurn por si alguno quiere entrar a su Twitter oficial aquí tenéis pues todas las quemas que se va realizando tanto el conteo diario o sea lo que se va quemando cada día y también por cada hora bueno cuando se realiza una quema lo van posteando aquí lo van retuiteando aquí en su Twitter y por lo tanto pues es bastante bueno pues ir viendo pues las quemas que se va realizando por ejemplo en las últimas 24 horas se quemaron más de 6 millones de tokens de Shiba que como siempre digo esto no lo hacemos nosotros lo hace gente pues que quiere quemar tokens y aparte de ShibBurn pues también tenemos Bigger Entertainment que es otra plataforma que va a quemar el día 14 el de aquí 3 días va a quemar más tokens y bueno pues poco a poco estamos quitando como decía antes esos tokens de la circulación y como siempre os voy a dejar el número de holders antes de terminar el vídeo y fijaros que estamos actualmente en 1.169.000 pues hemos aumentado de ayer a hoy unos 1.000 holders más y por lo tanto pues como siempre digo somos una comunidad bastante buena la verdad que yo creo que Shiba es la mejor comunidad que tiene cualquier token cualquier criptomoneda y por lo tanto pues esto es bastante importante porque estamos dando un empujón bastante al token lo estamos apoyando bastante y por lo tanto pues es muy muy positivo así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os haya gustado dejados un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!